qué tal amigos muy buenas noches bienvenidos al programa de frente a tabasco me da mucho gusto saludar a los panelistas que cada lunes y cada jueves están aquí en esta mesa de frente a tabasco empezando por el licenciado feliciano calzada padrón muy buenas noches licenciado feliciano muchas gracias por seguir con nosotros gracias ingeniero buenas noches mucho gusto y también me da mucho gusto saludar a nuestro amigo licenciado sociólogo uldarico canto muy buenas noches uldarico muchas gracias por seguir con nosotros en esta mesa de frente a tabasco soy vosés dardún a sus órdenes y bien amigos nos gustaría empezar este programa con algo que dejamos pendiente el programa anterior en el cual hablábamos de un caso que se estaba ventilando ya en el estado de tabasco con verdaderos signos de preocupación porque es un supuesto caso de corrupción más en este gobierno de arturo núñez para relatarles brevemente como este el caso hay un ganadero de nombre uriel ruiz noroño quien denuncia que recibe una notificación donde le otorgan un crédito a fondos perdidos es decir no no tiene que devolver ese dinero por 240 mil pesos nada más que él insiste que el primero no solicitó ese crédito y segundo no recibió ese dinero entonces como está esa situación y le piden algunos documentos de parte de la contraloría él pide que se investigue como no se investiga acude con el señor gobernador arturo núñez y con el secretario pedro jiménez león para que le aclaren esta situación y con lo que le salen según versiones de este señor uriel ruiz noroña o loroña es que bueno que no se preocupe porque es un crédito que es a fondos perdidos y que entonces no tiene por qué devolver el dinero que no se se preocupe porque no le van a cobrar ningún dinero sin embargo obviamente este señor si pide que se investigue y presenta una demanda ante la pgr ya que estos son recursos federales son recursos federales resulta la explicación que dan en sedafo es que ese es el procedimiento normal para poder sacar ese dinero de la federación tiene que venir etiquetado a una persona y después esa persona tiene que ceder los derechos de ese crédito a otra persona cosa que nosotros dudamos bueno aquí tal vez tengan distintas opiniones el licenciado feliciano calzada o el licenciado uldarico canto pero hay hasta ahorita voy de acuerdo contigo hasta ahorita vamos bien obviamente ese no es el procedimiento el procedimiento correcto es que quien haga la solicitud y sea cumpla con los requisitos pues se le otorga el crédito directamente no tiene por qué cederle los derechos una tercera persona entonces ante estos hechos que no se investigan es que este señor uriel ruiz gloroño presenta su demanda ante la pgr pero curiosamente lo que nos llama poderosamente la atención es que textualmente la defensa que hace el secretario de sedafo pedro jiménez león dice textualmente y voy a leer este pedazo de un artículo que dice cuestionado respecto al caso del desvío de 240 mil pesos jiménez león reveló que uriel cruz noroña estuvo preso dos años por secuestro por lo que es imposible que un integrante de una banda de secuestradores tenga credibilidad para implicar a inocentes en una red de corrupción eso parece ser que dijo el funcionario pedro jiménez león y se lava las manos y como el señor estuvo acusado de secuestro entonces él no puede acusar a ningún otra persona de algún otro delito licenciado feliciano calzada qué comentarios tenemos uldarico tienes muchas ganas de empezar con tus comentarios qué comentarios podemos hacer aquí al respecto a mí lo que me preocupa mucho es la cantidad de actos de corrupción que se siguen acumulando en este gobierno de arturo no es pero hablando de este caso en específico qué comentario podrías hacer amigo de manera particular en lo que concierne a este caso hay toda una evidencia de corrupción pero además la falta de argumentación de la defensa es realmente este patético porque independientemente que una persona haya estado en la cárcel no quiere decir que es que después que pagó el delito no pueda asistir un derecho de él también de poder penalizar o poder demandar a quienes infliguen otro delito como es en este caso esta persona este ganadero lo que está exigiendo es un acto de justicia porque porque bueno él a él se le notifica de un beneficio que de ninguna manera recibió pero además cuando él investiga al final de este beneficio que en él se le otorga dice bueno yo no solicité de ninguna manera este este beneficio pero bueno si me lo quieren otorgar pues yo voy a checar a ver cuál es el mecanismo y resulta al final que este sí fue otorgado pero además todas sus firmas fueron alteradas fueron falsificadas en este caso donde él acusa directamente al secretario y al subsecretario de sedafo directamente de haber falsificado sus firmas y hasta la fecha hasta el momento no han sabido estos funcionarios tener una defensa al respecto de que sí es cierto de que falsificaron y ahora resulta lo más peor y lo más delicado es que señalan cuando sigue en su de en su defensa este ganadero donde le dicen no te preocupes además ya este este beneficio ya pasó a otras manos pero lo peor del caso además pasó a otras manos donde se supone que este también ya se dio los derechos ya firmó los derechos otra falsificación más por lo que se traduce este caso de que no es único de que al interior de esta área se está dando un mundo de corrupción porque aguas no es exactamente porque este porque ahorita lo acaba de detectar pero cuántas gentes les están falsificando sus firmas para obtener estos ingresos estos recursos donde se donde a la federación le hacen creer que bueno los recursos están dando a las gentes que lo están demandando y es muy delicado el asunto porque por parte de de del área de gobierno no hay argumentación que tenga credibilidad con respecto a este caso si la y la demanda que interpone esta persona que bueno ya no sé si es noroña o loroña o cruz o ruiz es obviamente que dice bueno yo presiento la demanda porque no se está investigando yo pido que se investigue porque ni solicité el crédito ni me dieron el dinero y mucho menos cedillo los derechos de ese dinero supuestamente a una persona de apellido avendaño entonces que por cierto parece ser que esa persona avendaño no aparece en todo esto o sea no lo encuentran o algo así parece que por así ahí va el asunto no si al respecto todavía este bueno el ganadero se en este señala de que bueno a esta persona ni lo conoce ni sabe de quién es a quién se supone o le hacen creer que ya se dio sus derechos no sabemos que existe hasta ahorita no han no han dado muestra de que esta persona que lo que ellos señala que recibió ese ese beneficio si existe pero no hay pruebas al respecto ni se ha aclarado nada pero lo que reitero lo que aquí se deja ver es que no es el único caso que cuántas gentes están falsificándole sus firmas y haciéndole creer que están recibiendo ese beneficios se ya parece y se habla incluso se habla de que bueno que ya parece ser que quieren sancionar o castigar a funcionarios menores del área y decir bueno sí cierto hay hay otros casos ahí y que hubieron muchos dineros pero ya vamos a sancionar a este funcionario pequeño como siempre los de arriba tratan finalmente de embaucar a las gentes de abajo para poder deslindar su responsabilidad o como dice el dicho popular la cuerda se rompe por lo más delgado no al menos así decía mi abuela feliciano calzada si mira estamos frente a un acto de corrupción indiscutiblemente realizado por quién por alguien pero también estamos frente a un acto de ingenuidad la constitución general de la república y la del estado de tabasco dice que nadie puede ser molestado en su persona y esta es una molestia en la persona de esta de este señor que fue que se enteró que había obtenido un crédito y cuando él reclama que él no solicitó ni ha recibido ese crédito entonces le dicen parece que desde la quinta grijalva que no se preocupe ya que fue pasado el crédito a otra persona pero que además ese crédito es a fondo perdido por lo tanto no tendría que devolverlo si alguien le reclamar si el gobierno del estado le reclamara entonces este el hecho de que haya imitación de firma falsificación de firma y parece que son varias las falsificaciones y también lo que yo quiero quiero señalar es que hace unos cuatro o cinco días yo leí unas declaraciones de pedro jiménez león donde reconoce que si hubo un fraude y que lo cometió un director de su secretaría y que ya habían procedido al cese inclusive habla de una cantidad de un poquito más de cinco millones quiere decir que no es nada más los doscientos cuarenta mil de esta persona sino que hay otros que se les falsificó la firma se les dio su nombre y se cobró de que ellos necesitan el gobierno del estado para poder entregar a los solicitantes esos préstamos necesitan en vía fast track dar nombres con el objeto que la federación entregue ese dinero aunque posteriormente ya ellos tendrán la los nombres de los solicitantes y se hará el cambio por eso digo que estamos frente a un acto de ingenuidad eso no se lo cree nadie lo que sí estaría bueno es el que se aclarará porque ya pedro jiménez león lo dijo que cesó a un director de su secretaría aquí porque él dio el nombre lamentablemente yo no recuerdo ahorita el nombre pero dio perfectamente el nombre y en la dirección que esta persona ostenta y que el fraude o el ilícito pasó como de los cinco millones y medio de pesos tomando en consideración o a cuando menos así lo interpretamos que no solamente fue el el hombre este involucrado el que denunció sino hay otros involucrados también por lo tanto pues fueron varias las falsificaciones o varios los nombres de personas que lo han de ver agarrado en el directorio telefónico o quién sabe en dónde para llenar la solicitud lo que me parece una solicitud falsa las firmas tenemos 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 aquí le pedimos a producción a ver si nos puede poner al aire precisamente el audio de las declaraciones de este señor loroña adelante por favor con el audio de loroña un agente de la contraloría a requerirme por el crédito antes mencionado y me doy cuenta y le digo yo no tengo nada que ver porque yo no he solicitado ningún crédito y me enseñan una copia de una escritura que es de mi propiedad pero no soy el usufructuario el usufructuario es mi papá que aún vive el señor Jesús Antonio Acosta Avendaño que no sé quién es al que supuestamente le cedo los derechos en este documento con una firma falsificada que no tampoco es la mía el presente una factura donde cobran medio millón de pesos el señor Avendaño a mi nombre con un RFC que no es el mío todo es interno de la secretaría no sé cómo lo hicieron pero así se están robando el dinero ese dato no hablan conmigo directamente llegan con mi esposa y nos ofrecen 100 mil pesos para que nos quedáramos quietos lo cual le dijo mi esposa si es que esto no es de dinero es un fraude que cometió lo que lo que me da es tristeza ahora sí porque como campesino nos cuesta un triunfo conseguir un crédito por la vía legal imagínese que estos señores el poco dinero que manda que llega de la federación se queda entre las oficinas cuando va a salir al campo del abandono en que está nunca vamos a seguir dicen que son millones y millones que llegan pero cuando si todos se quedan en delincuentes de cuello blanco estas declaraciones de este señor Loroña obviamente tienen muchísimas implicaciones muchas implicaciones tiene muchos alcances incluso porque ahí menciona bueno se habla de un apoyo al campo se habla también de que el apoyo no llega a los campesinos y como dice él bueno cuántos campesinos sabemos que realmente si hacemos nuestra solicitud y nunca nos llega el dinero y el poco dinero o mucho dinero que si llega resulta que se queda en otras manos porque hay documentación falsa porque engañan falsifican firmas como posibles que ceden los derechos de ese dinero y bueno como el mismo señor Loroña dice bueno pues cuando vamos a salir así de la crisis en el campo por supuesto que no o sea tiene muchas implicaciones muy serias estas pocas palabras que dice el señor Loroña pero que tienen un gran significado y una gran profundidad primero pone al descubierto una gran corrupción en el gobierno de Arturo Núñez eso que ya no es novedad porque eso es casi noticia cotidiana cuando no es en el estatal la corrupción es en alguna otra dependencia en fin eso ya prácticamente no nos extraña en este gobierno de Arturo Núñez es el gobierno de la corrupción pero que se esté además falsificando involucrando a otras gentes y además denostando que como esta persona estuvo acusada de secuestro no puede él acusar no puede tener credibilidad dijo Pedro Jiménez León para poder implicar a personas supuestamente inocentes eso me parece verdaderamente agarrante patético tal vez como tú lo calificaste uldarico pero estamos ante un acto más de corrupción de este gobierno que verdaderamente no sé hasta cuándo va a aguantar el estado de Tabasco sí y y sorprendente la revelación que hace el señor Loroña al decir y ahí lo escuchamos en el audio que incluso le ofrecieron 100 mil pesos para que se callara y ahí muere o sea está señalando o sea es una evidencia muy fuerte y muy delicada para el estado porque quiere decir como ya se hizo el señalamiento de que todo esto que prevalece en el área de gobierno es súper delicado y es cierto la acusación está fundamentada y la está inclusive él haciendo pública que es que es algo sorprendente lo que estamos viendo deja a todas luces que el señalamiento tiene autenticidad es real y por donde se le busque es un acto de corrupción de falsificación de documentos es decir que estos funcionarios a todas luces merecen estar pero en la cárcel intento de soborno no 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 tiene todo lo que se puede decir con una responsabilidad de servidores públicos inmediatamente deben de ser puesto a disposición en este caso del ministerio público y puesto a prisión porque ahí está a todas luces lo que está señalando esta gente de que si se está dando el caso gravísimo para el estado muy grave y muy grave incluso para el para el campo tabasqueño porque como dijo aquí este señor este bueno verdaderamente siempre nos quejamos de que faltan apoyos para el campo luego el gobierno federal dice que si hay apoyos para el campo entonces dices bueno entonces dónde queda el dinero pues ya sabemos dónde se queda el dinero entonces no ya sabemos por qué esos créditos que tanto necesita verdaderamente el campesino no llegan a las manos de los campesinos porque el dinero está bajando y gracias y gracias a eso es que se ven obligados a reconocer como dice el licenciado feliciano calzada que escuchó de que bueno que reconoce que si hubo un fraude ahí o un hecho ilícito hasta por cinco millones de pesos pero si no hubiera sido por este señor loroña pues tampoco nos enteramos y se queda impune totalmente esos cinco millones que vaya usted a saber si efectivamente son cinco millones de pesos o hay que agregarles algunos ceros más no muy grave verdaderamente muy grave que lamentable si nos permiten hacemos un pequeño corte y volvemos con otro tema de frente a tabasco qué tal amigos bienvenidos a este segmento de frente a tabasco un nuevo segmento y tal como les decíamos en el segundo anterior bueno vamos a tratar ahorita otro caso lamentablemente es otro caso de negligencia médica es decir una raya más a la piel del tigre a diferencia de los otros casos de negligencia médica que se han comentado muy ampliamente y sobre todo en este programa a lo largo de varios programas la cantidad de negligencias médicas probadas y comprobadas que han existido en los hospitales del sector salud en el estado de tabasco la diferencia de este de este o de estos casos con los anteriores es que los anteriores los que presentaban la queja o la denuncia eran los familiares de la persona agraviada en este caso quien presenta la acusación es nada más y nada menos que el ombudsman de derechos humanos del estado de tabasco jesús manuel argáez de los santos es quien hace precisamente esta acusación tenemos aquí el audio y las declaraciones precisamente de el presidente de la comisión estatal de los derechos humanos en el estado de tabasco jesús manuel argáez de los santos escuchemos por favor lo que dice este si son por negligencia médica una en el hospital de la mujer por una una persona que tiene problemas en una una pierna si es es la misma se inició de oficios y ahorita están los investigadores los visitadores en contacto con las personas que esta semana tres quejas por negligencias médicas una en el municipio de balancán que tiene que ver con una una pareja que no le entregan el cuerpo de su bebé y las otras este si son por negligencia médica una en el hospital de la mujer por una una persona que tiene problemas en una una pierna y la otra también es aquí en el municipio de centro no entonces si se han iniciado en esta semana tres quejas por negligencia médica contra la secretaría de salud fíjese nada más en esta semana tres quejas por negligencia médica nada más en esta semana eso está como el melate no más lo que se acumule esta semana y las semanas anteriores que no pero a diferencia de esto y no solamente de estos tres casos porque también menciona derechos humanos que en el sector salud se siguen acumulando quejas por negligencia hasta por malos tratos hacia estudiantes de medicina reveló el mismo argáez de los santos dice apenas esta semana se han iniciado tres expedientes por caso de presunta negligencia en balancán y centro además cuatro estudiantes de pediatría han denunciado discriminación insultos y hasta amenazas al prestar sus servicios en los hospitales juan graham casasuz y gustavo a rovirosa tal vez uno de los hechos a que se refiere el presidente de la comisión estatal de derechos humanos es lo que ocurrió el 21 de junio al dar a luz una paciente de nombre soy la del carmen pozo santiago de 19 años de edad dar luz a una niña mediante parto natural pero presentó un cuadro hemorrágico y para ser controlado tuvo que ser intervenida quirúrgicamente le piden autorización primero a sus familiares para decirle que le tienen que extraer la matriz después le dicen que no es la matriz lo que le van a extraer pero tienen que hacerle una intervención quirúrgica el caso es que pasos más pasos menos no le controlan la hemorragia esta paciente va a dar al hospital rovirosa donde tampoco dan pie con bola y le dicen que no tiene nada pero la pierna de la paciente sigue inflamada y obviamente se corre el riesgo de su vida aquí lo grave de todo esto es obviamente la cantidad de casos de negligencias médicas y el señor licenciado secretario de salud muy bien muchas gracias licenciado feliciano calzada pues es lamentable y triste que ya vamos en el tercer año y medio de la crisis del problema de salud y digo tres años y medio porque podemos pensar que el quinto y el sexto de la anterior administración fue cuando se presentaron los problemas graves serios falta de recursos no se le pagaba a los médicos no había medicinas pero año y medio después de esos dos años pues parece que el cambio ha sido pues entre con con alfileres o como diría roberto madrazo hacia atrás o hacia atrás exactamente entonces no es posible que esto continúe y sobre todo una institución moral como es la comisión de derechos humanos señale la cantidad de demandas denuncias que van con ellos presentando un cuadro de desatención de incapacidad de falta a inclusive hasta de estudiantes que están dando me imagino ahí su servicio social que son maltratados sin embargo si eso es malo que estén maltratando a los que están dando su servicio social por el mal ejemplo también pues es más grave que a los enfermos que llegan a recibir la atención pues resulte que el sistema de salud de nuestro estado esté igual que el año pasado y lo peor que el año antepasado entonces muy grave y sencillamente no le encuentran la salida a esto como es posible que habiendo porque el presupuesto del año pasado se aprobó en la administración anterior en el congreso anterior pero el presupuesto de este año en salud se aprobó el año pasado con el congreso local con una mayoría absoluta de diputados perredistas entonces ni el secretario de salud ni el ejecutivo del estado tuvieron la visión y la capacidad y no hablemos de que no hubo el dinero porque 40 mil millones de pesos sencillamente dan para que los 6 mil o 7 mil millones que es el presupuesto de la secretaría de salud perfectamente estén justificados a la orden además hubo subejercicios en la secretaría de salud es decir hubo dineros autorizados que no se aplicaron si entonces si el panorama el año pasado y me refiero el año pasado de septiembre en adelante era muy grave para la secretaría de salud como es posible que no se fueron más arriba porque se da fob no tenía el problema serio en el quinto y en el sexto año ni el año pasado como lo tenía salud porque la dirección del deporte no tiene el problema que tuvo la secretaría de salud en el quinto en el sexto año el año pasado y ahora entonces bien se puede juzgar con las partidas entonces le quito aquí tomo por acá con el objeto de hacer más grande el presupuesto compensar y sencillamente quitarme de encima un problema tan grave como es el de la salud de un pueblo que durante tres años y medio continúa en condiciones de desastre muy bien licenciado uldarico algún comentario al respecto de este terrible desaguisado que sigue existiendo en el sector salud en tabasco sí aquí si bien es cierto que los recursos son muy significativos para que se puedan realizar las actividades naturales de las áreas en este caso el señalamiento que hace jesúmano larga es este lobo sumantabasqueño resalta en cuestión del factor humano es decir negligencia este como se como se hizo el señalamiento aquí en el hospital de la mujer o el caso por ejemplo de abalancar donde no le entregan pues el cuerpo que falleció de una bebita a la pareja que se supone que falleció su bebé o en el caso del accidentado que lo mandan a un hospital particular además la secretaría de salud no tiene capacidad técnica ni médica para operar a esta persona y lo mandan a un hospital particular entonces son casos que estamos hablando precisamente de de negligencia como bien señala la negligencia médica precisamente el domingo pasado este hubo una marcha a nivel nacional que se originó en jalisco donde todos los profesionales de de la medicina también ellos bueno un poco preocupados de lo que está aconteciendo en en el país han habido acusaciones a muchos doctores que en aras de salvar vidas humanas bueno pues también han tenido a veces la gravedad y la complicación donde han tenido que fallecer los pacientes entonces el gremio de de medicina bueno y se manifestó también solicitando ante la opinión pública buenos los derechos que ellos también tienen de que hacen lo lo mejor o lo apropiado para salvar las vidas humanas pero el caso este de 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 negligencia que se está dando aquí es precisamente no es por ninguno de ni el recurso ni el caso de acusaciones de que hayan este hecho el esfuerzo sino aquí la negligencia médica de incumplimiento en este de los supuestos profesionales de del área de medicina donde estamos viendo que bueno como ya se señaló el área de salud pues este requiere de un proceso de organización profunda para que también se capacite a las gentes que independientemente de la necesidad de los recursos también bueno pues se tenga una capacitación al cuerpo médico y a las gentes que atienden ahí para que por lo menos la ciudadanía tenga la posibilidad o la oportunidad pues tener un mejor trato y no tengamos estos problemas de negligencia del factor humano este que son los que señala jesúmano largaes sí muchas gracias soldarico y para hacer algún comentario simplemente de lo que menciona el licenciado feliciano calzada y bueno efectivamente en la administración anterior sobre todo en el sexto año de la administración anterior hace crisis en el sector salud en tabasco al menos una crisis que el mismo entonces precandidato o candidato a gobernador por el PRD Arturo Núñez Jiménez se encarga de hacerlo más grande y de hacer aparecer una crisis en el sector salud mucho más grande de lo que realmente era creo que sí había una crisis verdadera pero yo creo que tal vez no tan grande el señor se desgarraba las vestiduras ¿no? y se preguntaba cómo era posible que hubiera una crisis en el sector salud y vemos que en su gobierno en el gobierno de este señor que se desgarraba las vestiduras y que decía que cómo era posible que estuviera pasando eso en el sector salud de tabasco pues durante su administración está bastante peor está bastante peor y no solamente por las negligencias sino que aún teniendo el recurso aprobado debidamente aprobado por el Congreso simplemente en la Secretaría de Salud no saben cómo aplicar esos recursos a tal grado Feliciano y Uldarico que incluso se deja de darle mantenimiento a muchos equipos médicos en el Juan Graham, en el Rovirosa en muchos lados, por ejemplo a los tomógrafos a ultrasonidos, a rayos X a todos los aparatos se les deja de dar mantenimiento y dejan de funcionar y esto lo digo también un poco con conocimiento de causa porque yo era miembro digo era porque ya no asisto a las reuniones del patronato precisamente del Juan Graham entonces sí tengo datos fidedignos de que ahí, aún habiendo los recursos se dejaron de dar mantenimiento a los equipos y por eso se echaron a perder y por eso los equipos no funcionan y por eso se mueren tantos tabasqueños en los hospitales del sector salud pero ya en este gobierno en este gobierno eso es verdaderamente lo lamentable porque es muy fácil criticar y echarle la culpa a otro y echarse la bolita pero bueno, la verdad es que bueno, para acabar pronto, caramba simplemente por dignidad si el señor secretario de salud no puede con el puesto porque simplemente no es doctor y no entiende muchas cosas que debería de entenderse o darse por entendido o se rodea de gente capaz o simplemente renuncia a su cargo pero bueno, parece ser que esa esa dignidad no está en la mayoría de los miembros de este gabinetito de Arturo Núñez si nos permiten hacemos otro pequeño corte hablando de cosas pequeñas gabinetito un pequeño corte y regresamos de frente a Tabasco amigos bienvenidos a este último segmento de frente a Tabasco y bueno, el otro tema que queríamos comentar compartir con ustedes es el hecho de la renovación del Consejo Electoral en el Estado de Tabasco desaparece la figura local y ahora es un Consejo Federal es decir, es nombrado por el INE lo que antes era IFE y desaparece propiamente la figura de Consejo estatal de electores a este respecto hay algunas dudas porque algunos consejeros actuales piensan que como no tienen concluido sus dos años para los cuales fueron nombrados deberían de seguir siendo en el nuevo en el nuevo Consejo deberían de seguir siendo miembros hay quien dice que no porque ya es otra figura esa institución ya desapareció la local y esta será otra en fin de cualquier forma los consejeros actuales están pidiendo un bono además además de además de muchos de muchos ademanes y de muchas cosas y de muchas controversias y de cuentas no aclaradas como la famosa compra del edificio inútil y en la que se demostró supuestamente un fraude bueno todo el mundo lo demostró menos el Congreso el fiscal en el Congreso no hay forma que pueda demostrar que ahí hubo fraude en esa adquisición además los señores quieren un bono porque ya se van a mi me gustaría que pudiéramos hacer algunos comentarios al respecto no se quien quiere licenciado Feliciano Calzada adelante lo triste es que vemos hasta notas periodísticas en la que unos sencillamente exhiben a los consejeros por la poca calidad moral que tienen pero hay otros que dicen que es importante aprovechar su experiencia la experiencia que tienen por haber estado varios años en el Instituto Estatal Electoral en primer lugar que experiencia es la que tiene la de que manejaron los Congres manejaron los las elecciones locales durante este tiempo que estuvieron los que estuvieron sobre todo los que estuvieron más tiempo siempre hemos sabido que uno que a nivel nacional el antiguo Instituto Federal Electoral si llegó a tener autonomía o si tiene autonomía cuando menos en los últimos años ya aquí hemos analizado como en el transcurso del siglo pasado fueron fue evolucionando este sistema esta institución hasta convertirse primero era un órgano del ejecutivo pero no era privativo de México los órganos electorales cuando surgieron en diferentes partes del mundo eran parte del órgano político eran parte del gobierno que unos se fueron independizando más rápido que otros o que otros se fueron quedando más tiempo bueno posiblemente también pueda interpretarse una o la otra pero la verdad es que en los últimos años el IFE gozó de una gran independencia de una gran autonomía y de un gran reconocimiento de la población entonces que en la actualidad el cambio es que dado que hay estados con problemas de reconocimiento y de respeto de la ciudadanía y la población a su instituto estatal electoral llámese donde sea pues es aplaudimos que el INE o el congreso federal cámara de diputados y de senadores haya previsto el que esta situación termine y que los gobernadores dejen de designar aunque sea por elección mandando ellos por abajo del agua o por abajo de la mesa los nombres de los que se van a quedar y vemos entre otras cosas que para ser delegado del futuro instituto estatal electoral de Tabasco entonces una serie de requisitos no haber pertenecido a ningún partido no haber sido representante de un partido político no haber sido autoridad política ni presidente municipal ni diputado local ni diputado federal ni senador ni gobernador entonces el INE está buscando figuras en los estados realmente con una transparencia completa cuántos abogados tenemos cuántos ingenieros que nunca han participado en política y son gente de respeto por su calidad moral y por su experiencia dentro del área que manejan que eso no tiene nada que ver con las elecciones pues lo de menos es ponerse a estudiar y en muy poquito tiempo estarán capacitados pero qué importante es el que vaya a buscarse sencillamente aquellas personalidades que existen en todos los en todos los estados del país y que se logre llevar a representar al instituto estatal electoral agentes que no tengan ningún antecedente ni ninguna liga con el actual gobierno o con los anteriores gobiernos tan malo es que lo tengan con el actual como lo vayan a tener con los anteriores por ejemplo el INE señala que puede intervenir es uno y dos a petición de puede intervenir pero entonces aunque no haya la petición ellos pueden intervenir y manejar un proceso electoral por ejemplo Michoacán cómo es posible que el INE no vaya a tomar las riendas en el caso de las próximas elecciones de Michoacán con el estado de intransigencia y responsabilidad que ya ahorita empezó a verse la luz del otro lado del túnel pero que hasta hace poquito de ninguna manera y así podemos ver por ejemplo Tamaulipas que todavía está muy metido el narco aunque es el segundo estado donde ya entró la federación pero que todavía en Guerrero por ejemplo entonces todo eso hace que veamos con simpatía que la reforma electoral sea extraordinaria y digna de aplauso pero aquí lo que desanima es la desorientación que causa cuando vemos a alguien en un periódico local escribiendo o en periódicos locales escribiendo que es importante aprovechar la experiencia de los del instituto estatal electoral cuando ninguno de ellos llegó por mérito alguno el único mérito era porque era incondicional del gobernador que lo designó llámese el gobernador como quiera así que entonces ojalá y y tuviéramos mucho cuidado para decir para convocar para apoyar esa convocatoria que ya lanzó la persona que ya llegó del INE y ya está en Tabasco para empezar a buscar aquellas personalidades que no mande el delegado que no estuvieron ligados en los años anteriores con ningún partido político ni con ningún gobierno muy bien muy bien licenciado Feliciano Calzada Uldarico Canto algún comentario al respecto bueno ya se ha señalado de que se emitió una convocatoria para que quienes consideren estar en competitividad para aspirar como a ser consejero electoral bueno lo pueden hacer hay una serie de requisitos que se piden entre ellos por ejemplo bueno la honorabilidad no estar militando por lo menos en los últimos cinco años en un partido político de manera directa de haber significado por ser una gente muy objetiva se solicita también ahí ser una gente una gente titulada que tengas cinco años de haber ejercido una profesión el propósito final de ser un consejero electoral es bueno pues lograr que los procesos electorales y que estos procesos se realicen de la mejor manera posible en un marco de respeto de legalidad y con las manos del gobierno fuera sí y que realmente sí y que no que no que no intervengan dijéramos este otros intereses dentro de lo que ya se supone que que los ciudadanos definen en un proceso que bien es cierto además que lo que que los consejeros bueno pues una especie nada más de ser interlocutores entre los partidos políticos en las en las discusiones que se dan al interior de este consejo porque el propio marco electoral de este país cada vez ha ido buscando mecanismo de credibilidad y desde luego uno de ellos es que bueno pues ya habíamos comentado en esta mesa que desde una mesa de casilla desde ahí pues hay un proceso ya donde los partidos tienen un representante por casilla y además el propio instituto electoral también tiene sus representantes y desde luego los ciudadanos que viven en esa sección electoral bueno pues son ciudadanos que también participan en una mesa de casilla porque la hacen de presidente de secretario de escrutador y entre todos estos dijéramos ahí bueno pues vigilan que en una casilla pues la gente asista y en paz en orden con sus plenos derechos aparezcan en un listado nominal se les busca si están acreditados con su credencial respectiva bueno pues lo aprueban en la mesa de casilla que está en ese momento votan al cierre de la casilla se recuenta entre ellos mismos y se levanta un acta una serie de actas desde luego el acta final de cómputo en ese acta de cómputo bueno se da el proceso de esa casilla y en ese momento se le da a todos los representantes de los partidos políticos respectivos la misma acta de tal manera que bueno ya viene el instituto electoral y recoge la urna pero independientemente ya lo que pasa en la urna ya en el caminar lo importante ahí es que ya tienes los partidos tienen un acta con esa con esa copia de acta se van a sus respectivos partidos y decir bueno en esa casilla no fue así ya no puede no puede variar que las casillas cuando lleguen al instituto electoral bueno pues aparezca este con otro marcador porque ya finalmente todos deben tener la misma y los consejeros lo que tratan es bueno pues que ya tratan los árbitros y los árbitros dijéramos en este caso consejeros electorales pues tratan de que todos los representantes demás de los partidos bueno pues vayan realizando observaciones se cumplan se cumplan las reglas y las normas y vayan viendo de que bueno el mecanismo sea de esa manera desde luego aquí lo aquí lo criticable a lo mejor una bueno pues el caso es bueno que que los consejeros bueno quieran otra vez repetir bueno por la experiencia no hay la verdad que después del proceso que pasaron de inmoralidad pública bueno pues yo creo que los tabasqueños no veríamos con buenos ojos que este estas gentes todavía se atrevieran a levantar la voz para decir que quieren repetir y quieren bono y que además que quieren bono quieren su cocol pues yo les agradezco muchísimo los comentarios y que estén aquí de frente a tabasco muchas gracias Zuldarico muchas gracias Feliciano Calzada muchas gracias a usted nuestra audiencia que nos sigue todos los lunes y jueves simplemente repetirles que este programa que hoy usted pudo verlo a través de internet en la dirección www.canaltvx.com el día de mañana a las 12 del día puede oírlo en nuestras estaciones de radio XCVX en el 570 de AM y XHVX en el 89.7 de FM y lo mismo sucede al siguiente día y también por la noche puede ver la repetición en www.canaltvx.com y en nuestras estaciones de radio como les digo al día siguiente a las 12 del día no queremos despedir esta transmisión sin antes desearle por supuesto de todo corazón de parte de esta mesa de frente a tabasco de todos los que laboramos y colaboramos en este grupo BX nuestro mejor deseo nuestro mejor deseo para que a la selección de fútbol le vaya muy bien el domingo que se enfrenta con uno de los equipos más fuertes de fútbol y decimos no solo porque no solo por el por el hecho mismo de un resultado deportivo sino que como hemos comentado tiene muchas connotaciones políticas que mucho aliviarían a nuestro país a desfogar todo esto y hay un grito por ahí muy mexicano que en otra ocasión lo haremos pero que seguramente seguramente lo escucharemos en las porras del partido del domingo mucha suerte a la selección de México muchas gracias a nuestro auditorio les recuerdo soy Moisés Dagdug a las órdenes y mi twitter personal es arroba Moisés Dagdug uno estamos a sus órdenes muy buenas noches